Les presentamos las noticias de hoy jueves 7 de marzo. 12 hospitales agotaron en dos meses el presupuesto para medicamentos del año. Hay riesgo de desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Que a dos meses del iniciado en el año 2024 ya gastaron más del 50% de lo asignado para la compra de medicina. Medicina vencida y hasta ratas queda en evidencia en revisión al hospital de Mazatenango. Una auditoría revela que el hospital es precario, pese que se ha invertido más de 3.7 millones de quetzales en remozamientos en compras directas con el único oferente. En dos meses Guatemala recibió 2.996 millones de dólares por remesas familiares. Durante los primeros 60 días del año, las transferencias monetarias enviadas por los migrantes crecieron el 8.3% respecto al primer bimestre del año anterior. Ministerio Público desarrolla allanamientos contra las extorsiones. Autoridades buscan objetos ilícitos y personas señaladas de extorsión en Jutiapa. Personal de la Fiscalía contra el delito de extorsión efectuó allanamientos en Jutiapa en busca de personas señaladas por ese tipo de actividades. Las diligencias son efectuadas con apoyo de la Policía Nacional Civil y también se buscan objetos ilícitos en poder de personas en los inmuebles allanados. Facción de UNE anula expulsión de diputados y bloquea a Sandra Torres. Once integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE aprobaron que no se permita que Sandra Torres gire oficios al Congreso, mientras que Grupo afín a la expresidenciable califica de ilegal dicha reunión y advierte de acciones legales. Continúa la crisis en el Hospital San Juan de Dios y los traslados de pacientes. Al menos 10 pacientes han sido llevados al Hospital Nacional de Antigua Guatemala debido a la falta de medicamentos que se efectúan en el Hospital San Juan de Dios. Para más información visita nuestra página IsabelenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabelense TV y Radio Fet Love.